El champiñón, conocido científicamente como Agaricus visporus, es un hongo comestible que ha sido valorado desde tiempos ancestrales por diversas culturas. Su uso se remonta a la antigua Grecia y Roma, donde era considerado un manjar. Además, las culturas asiáticas y nativas americanas también han utilizado diversas especies de champiñones con fines culinarios y medicinales. Beneficios del champiñón respaldados por estudios científicos. 1. Potencia el sistema inmunológico. Efecto inmunomodulador de extractos de Agaricus visporus. 2. Propiedades anticancerígenas. El champiñón blanco exhibe propiedades antiproliferativas y proapoptóticas e inhibe el crecimiento de tumores de próstata en ratones atímicos. 3. Mejora la salud cardiovascular. La ingesta dietética de champiñón blanco Agaricus acelera la recuperación del daño muscular esquelético inducido por el ejercicio en ratas. 4. Ayuda a regular la glucosa en sangre. Se han encontrado efectos del consumo de champiñones blancos sobre la resistencia a la insulina en ratas diabéticas tipo 2. 5. Protección contra enfermedades neurodegenerativas. Protege contra los síntomas similares a la enfermedad de Parkinson inducidos por la exposición repetida en algunos estudios en ratones. 6. Propiedades antiinflamatorias. 7. Beneficios para la salud ósea reduce el riesgo de osteoporosis posmenopáusica. 8. Mejora la salud digestiva. Potencial prebiótico de los extractos de champiñón blanco sobre la microbiota intestinal con modulación de la inmunidad tipo 1. 9. Propiedades antioxidantes. 10. Ayuda en la pérdida de peso. Altera el metabolismo de los lípidos mediante la activación de la proteína quinasa. 11. Beneficios para la piel. Efectos antiarrugas y antimelanogénicos. 12. Efecto antiviral. Conclusión. El champiñón, Agaricus visporus, es un hongo altamente valorado por sus numerosos beneficios para la salud. Sin embargo, algunas personas pueden ser alérgicas a los champiñones y se deben tener cuidados al recolectar y consumir champiñones silvestres para evitar la intoxicación. Aprovecha los beneficios del champiñón y cuida tu salud de manera consciente. 12. Comparte y dale like para más contenido.